¿Qué pasa si se puede ayudar a estos niños? ¿Cómo podemos hacernos el viaje a nosotros mejor? Muy bien, a ver, ¿qué está pasando? Es un conflicto de sensores. Hay dos tipos de sensores. Uno, que le están diciendo al niño que no se está moviendo, que serían los sensores que se llaman proprioceptivos, el niño está sentado y no se está moviendo, no está corriendo, y la visión, si la tiene en un sitio cercano, pues no se está moviendo tampoco. Imaginaros, está con un teléfono móvil, está con un juego, con algo manual, o está mirando la banqueta de enfrente, entonces el niño, la parte visual y la parte proprioceptiva le están diciendo que no se está moviendo, pero el oído, que sí que está actuando, los dos oídos le están diciendo que sí se está moviendo, y cuantas más aceleraciones angulares tenga el coche, el vehículo, pues si es una carretera con curvas, o si estamos conduciendo un poquito más agresivos, o más rápidos, más sensaciones de movimiento, más percibe de movimiento el oído del niño, entonces hay un conflicto de intereses, entre me estoy moviendo o no me estoy moviendo, y ahí es donde viene todo el malestar, el niño empieza a no entender eso por dentro, y empieza el mareo, y ahí viene, pues se pone primero pálido, sudoroso, y vienen los vómitos, ¿vale? Entonces, una vez que hemos entendido eso, y de ahí viene por qué a los niños menores de dos años no les suele pasar, porque los niños menores de dos años no tienen mucho registro visual, a la visión no le da tanta importancia, entonces hacen más caso al oído y el niño no se suele marear, pero sin embargo, pasados los dos años, los niños están muy estimulados visualmente, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues muy bien, lo que hay que hacer es intentar que el niño o vaya o tumbado, que es lo normal antes de los dos años, o bueno, cuando se es muy bebé, o sentado incorporado, que vea el paisaje, lo que es muy importante es que el niño tenga la visión en el paisaje para que se dé cuenta que se está moviendo y que vaya con el movimiento, como nosotros cuando estamos conduciendo, que conducimos y estamos viendo el paisaje y entonces acompañamos con el cuerpo el movimiento, entonces el niño sería bueno que viera el movimiento del coche, por eso deberíamos ponerle en un sitio, lo ideal dicen que es en la banqueta de en medio del coche, para que vea mejor el movimiento, a eso se le añaden algunos factores predisponentes, que sería que haga mucho calor en el coche, que acabe de comer o beber mucho, entonces tenga el estómago lleno y como lo primero que pasa es que el estómago frena su vaciado, pues pueden vomitar más, entonces que no llegue el estómago lleno, que no haya mucho calor, eso siempre va a ayudar, y sobre todo evitar que esté jugando con algo muy centrado, muy centrado, sino que intentar que disiparlo, un poquito de fresco y que vaya mirando por el paisaje, esas serían las recomendaciones así más básicas, que también pueden servir para el tren, por ejemplo, y el barco, en el tren lo más importante es que vaya en el sentido de la marcha, porque si va en el sentido contrario, es más fácil que también el niño se maree, y en el barco, aunque lo mejor es ir fuera en la borda y estar mirando a un punto fijo en el horizonte, pues hay veces que ni con esas lo logramos.